Bueno, buenos días. La presentación sobre el proyecto docente de la facultad, consideramos que podría tener interés, ya que organizándolo nosotros y en un punto de encuentro podría haber un interés en conocer la realidad de nuestro centro. Entonces, entre Josemi y yo hemos preparado una presentación. Josemi Blanco es el coordinador de la titulación en el grado de Ingeniería en Informática y yo soy, como ya sabéis, la vice decana de ordenación académica de la facultad. Entonces, yo lo haré en euskera, pondré transparencias en castellano por si alguien tiene dificultad en la comprensión del idioma y Josemi lo hará en castellano. Y luego la idea es intentar crear un poco de foro de discusión y de preguntas y demás. Entonces, intentaremos, intentaremos. Y bueno, comienzo entonces. Bueno, esan bezala, ongietorriak, eta milazker interesa ukitxagatik gure irakaskunz proiektuan. Lehenik eta bain, esan beharret, hemen azalduko dugun proiektu hau dala zerbait poliki-poliki definitzen eta garatzen joan dena. Ez da, ba, zuzen daritzak proposatutako zerbait. Ez da, izan da, kombinaketat, alde batetik, ba, bai, fakultateko batzarrean, bai, akadime antolakuntzako batzarrean, bai, hainbat, estamentutan, boien barne, azuzen daritzan, sortutako ideiak daudela, baina baita ere, irakasle taldetan sortutako iniziatiba asko ustartu ditugu proiektu honetan. Gure elburua, beti izan da, integratzea hori dena. Orduan ez da, kontu bat teoriko kiasmatu dena eta gero zaiatu garena aurrera maten, ba, izik eta, bueno, pixkaz, martxaren arabera, definitzen joan den zerbait. Esan behar dugu, bueno, gu, gure uste eta mintzat funtzionatzen ari dala, ba, zehatek ezaten dugu funtzionatzen ari dala? Azken finean, arazo ondiri gabe, konsensu minimo batzutara eltzen ari garelako. Hemen egun irakasle inguru gaude, bakoitza ama eta eta hita desberdin batekuak, eta iritzi oso desberdinak eta askotan kontra jarriak. Orduan, bueno, hori, nolabait, ez du inguru honetan, konsensu minimo batzutara ari gatzi askotan ez da erresa izaten, eta alde hortatik posi gaude, kontuan izanik, bakoitzaaren martxa oso desberdinak dela, badago jendea oso sartuta dagona orainazalduko ditudan hildu hauetan, eta orain dikanditugu irakasleak, ba, ez dienak sarto. Hori da, noski, errealitatea. Eta horregatik, ba, egiten ditugu urteru atzo bertan, izan genuen, irugarren malako irakaslekin, sartu berri edire noiekin, ba, itzaldi bat eta diskusio bat, nolabait, elarazteko dagoeneko martxan dagoena. Hortaz, konstienteara. Runnikori garbi dutzen nahiko nuke. Beste kontu bat, azia hurretik utxina ikonuken agarbi da, hemen goegoera, hemen daukagu gradu bakarra. Zuek zat osten zentruetatik, ba, egoera oso desberdina daude, kasu batzutan, inkluso behatzen rado desberdin daude zentru batzutan, eta ez da berdina, testu inguru hori edo guria. Guria kaukera ematen digua, inbaga usa aurrera eraman alizateko. Departamentuak ere hemen bertan daude, beraiekin koordinatu dezakegu irakaskuntzaren antolakuntza fizikoki eta doztu ditzakegu ere hainbat puntu, eta hori gertatzen ari da ere, bai. Eta hori ere, erresa da, fizikoki hemen gaudelako denok. Hori ere, kontuan izan behar da, hau entzuterakuan. Baina, lagur, gure graduan, lagu ikasturte, dena bezala, berrunda berrogei kreditu, bidira derrigorrezkoak eta irugarren mailan ditugu espezialitateak. Iru espezialitate desberdin daude, eta gero egiten den gradua maierako proiektu hori ere espezialitate baten barruan egin inbiar da. Eta autaskuak, lauskau, hori da gure goera. Orduan, kasle guztiak daude lehenengo eta bigarren mailan, eta gero aukeratzen dute espezialitatea. Hori da, gure graduaren egitura. Eta gero noski, bamasterrak, eta doktora dutza dator, eta lamundua. Labur definituko hitut gure irakaskuntz proiektuaren hildo nagusienak. Hildo nagusienak dira, alde batetik, tutorizazio programa bat, hau martxan jarregen honen, ba, oaindela ja bi urte, ja, badaukagu bi ikasturten esperientzia, hor tutorek giratzen dituzte ikasleak, ba, beraien egoneroko tasunean, egia da, ba, hainbat ikasle ez direla urbiltzen, hori ere egia da. Eta, tutorioiek ez dira inolazere lehenengo mailako irakasleak, hau da, ez dira ikasleen irakasle zuzenak, hori zain du dugu, iruditzen zaigu hori garrantzitsua dela. Eta, bueno, hortan aia, ez daki gu etorkizunean, zabaldu barko dugun ez bakarri lehenengo maia, eta, bai, ziketa askotan ez zaten dugu, ba, espezialidadea erabakitzean, agian ere saldu, zabaldu barko genukela, bueno, hori erabakitzeko dago, eta estertzeko dago. Trilinguizmoa. Bueno, gura apostua zentro bezela, hau da, garbi utzen aire eta hau zentro bezela egindako apostua dela, eta ez irakasle, edo ikasgai partikularren apostua. Izan da, lehenengo bigarren eta irugarren maia, bizkuntzetan Euskera eta Aztelera, dagoeneko dena dagoezarri eta bizkuntzetan, lehenengo iru maia hoiek, iru espeziale edadeak, barne, eta gure apostu nagusiena, eta hau bai da berrikuntza aurreko ikasketa plan gintzeekiko, izan da, bigarren maia osoa ingeles ez gartzea. Hau, bueno, zentro bezela apostu hain dugu, hazi ginen hori indela bi ikasturte, lau ikasgai ekin, aurten dagoeneko zei ditugu, eta ja, datorren ikasturterako, departamentu ekin ditzen dugu, eta badiru di jamarrak, jajarriko ikugula. Gurustetan hau interesgarria da, batez ere jendea basteko tanteatzen, erasmu saldera, bueno, esperientzia, bueno, aukera ona ematen du, eta gainera antolatuta daukagu, ba, ikasle bakoitzak bere ordutegi propioa defini dezan, ez du zertan kurs oso hartu behar, egin dezake ikasgai bat hartu, edo bi, edo lau, edo amarrak. Hori posible da, ordu tegietan, adostuta dugulako, departamentu ekin, ikasgai bakoitzaren modulo guztiak aldiberean emango direla. Izkuntza guztietan, ematen da aldiberean ikasgai bera. Horrek albidetzen du, ikaslek aukeratu alizatea, izkuntza, ikasgai arekiko, eta ez kursu, matrikulaiten dunean, ikasgai onetan, izkuntza honetan, besti ikasgai onetan, besti izkuntza honetan. Ordu tegiak, horrela daudelako antolatuta. Eta hori lotxen del, Jesus Bermudezek esan duen, akin, ikaslengan pentsatu behar dago. Eta hori, nolabai, gure egitura, zaiatzen gera bintzat, ikaslengan pentsatzen. Eta hori da, adibide, oso garbia, eta hori da, berrikuntza bat, aurreko ikasketa plan gintzekiko. Hain bat gauza, hemen azaltzen direnak, ez dira berrikuntzak, esate baderako, ikasketa jarraitua, baseuden, ikasgai asko, historikoki, ikasketa jarraitua, eramatet zutenak, ez da berrikuntza bat, ez da zerbait azmatu guten, duguna, baina baiz aiatu gara, kutsatzen, hau da, birusa zabaltzen, birusa zentzu pozitiboan. Ba, jende guztiaia, dinamika horretan sartzen dan. Hortarako, ba, zentro bezala, konsensuatu dugu, ikasketa, jarraitua, nola ulertzen dugun, eta baluazioa nola ulertzen dugun, gero jose mirko betoa salduko dugu, eta, gure aposto izan da, konsensu batera, eltzea, ba, nolabait, itsegiten dugunean, ikasketa, edo baluazio jarraituaz, denok adosegoteko, gauza pera ulertzen ari garela. Eta, osoko, bigoa baita. Eta, hori gero, jose mirko betoa salduko dugu. Eta, gero, badago, este kontu bat, proiektuetan, onarretuako metodologiai, dago kienez, edo, problemetan, onarretuako metodologiai, dago kienez, hemen, ba, azpir marratu nahi konuke, irakasle taldetan, sortutako iniziatiba izan dela, askotan. Jendia, interesa duna, ba, suerti izan dugu, ba, ba, enbat irakasle interesa zutela metodologia huetan, eta, hor duan, zela esan dugu, bueno, haurrera, baina egin dezago modu koordinatu batean. Ez irakasle bakoitza bere aldetik, ba, eta, ikasgai bakoitzaren irakasle taldea sart da dila metodologia huetan. Eta hori, lortu dugu koordinatzea, bero, betoazalduko du Josemik, eta, gura postu izan da, ba, lauileko bakoitzeko ikasgai bat, metodologia horretan sartzea, ba, ikasleak, nolabait, kareran zehar, metodologia horretan, murgilduta egon daitezen, ikasgai den batian, une oro, hori izan da postua. Eta, eta, eskenik, ba, formazio eta sosializazia, eh, formazio askotan, izaten da indiudu ala, baina, ba, izaiatu gara, gure, irakasleunz proiektuarekin lotutako, hildo nagusienetan, modu bateratuan, koordinatzea, formazioa, hau da horren adibide, besterik ez. Eta, sosializazia, ba, lotuta dago, ba, atzoa adibidez, komentatu duan, itzaldia, irugarremaiako irakasle ibegira, ingen itzaldia, nolabait, kuteko sosializatzen, gure, irakasle taldean barruan, zer egiten ari garen, eh, integratzeko. E, irukontu nagusiena ditu, gomenazioi marratu gaur, alde batetik, koordinazioa, bestetik, evaluazio jarraitu, ikasketa eta evaluazio jarraitu, eta, askenik, metodologiet, proiektuetan, oinarritako metodologian, idago kionez. Koordinazioa, idago kionez, hau, nahiko, askar, jungo naiz, eren, geienok esagutzen duzue, ba, zuen zentrotan, eta, bueno, bakarrik, aipatzea, koordinazio taldean, nolakoa dagoen hemen, bere, elburuak dauzka, zarrita, hainbat elburu dira, bat ez ere, hor, karga hori zontala, da gure elburua, hau da, ikaslen karga, neurtzea ondo, eta, eguneroko ta zuenean, gertatzen den hori, fitbat jasotzea, biljerak egiten ditugu ikaslekin, jakiteko, beraien ikaslen karga, bereien karga, ea nola doan, koordinatzaileak, biltzen dira ikaslekin, eta dekanotza taldeare, biltzen da ikaslekin, ikaslen ordezkariekin. Batzutan izan da ordezkariekin, eta askotan, ba, koordinatzailea juten dira, gelara, lauilekoaren bukaeran, edo erdian, ba, nola baitu hori dana, astartzea. Ez nahi zabalduko, gero, Jose Mik, ere, seguraski helduko dio, niberriro, koordinazio taldeetan, jakin dezazuten, lehenengo eta bigarren maila, neukidugula, koordinatzaile bat, euskerarako eta beste bat, gaztelerarako, horrela funtzionatu dugu, horrein arte, nahi zetagero, hauagian planteatzen dugu, etorkizunean ja, koordinatzaile bakarra, hori aztertzeko dago, espezialidadean aldiz, koordinatzaile bakarra dago, espezialidade bakoitzeko, hor izkuntza aparte, autasko, ikasgaien, koordinazioa, dekanotzaaren eskudago, eta, Josemi, ba, titulazioko koordinatzailea, gurekin batera, koordinadorien taldean, nolabait koordinatzen du, talde hau dago, formatuta eundun, lehenengo eta bigarren baiako, irakasleak, formatuzian, eundu programaren barrua, noen dela bi urte, koordinatzailean programan, eta, urreko ikasturtean, espezialidadeko iru koordinatzaileak, eta nireu, egon ginean urtean zehar horretan. Bueno, hau leheno aipatu ditudan ideiak, ba, integratzea benetan, ja, dagoeneko urteetan egin diren gauzak, espentzatzea, asmatzen ari gadela gauza berriak, gauza batzuk bai berria dira, baina beste batzuk ez, eta nolabait, irakasle taldea, hori ez, ura, ureztatzea, da gure usteetan importantena. Eta, bueno, ja, bukatzeko, ba, bueno, hemen daude hainbat, elburu, pasako diotitza, ja, jose miri, eta horrela behak, ja, honekine ingo du lotura, nolabait, koordinazioaren elburuak, eta abar, lotura ingo du, ja, gero, ebaloazio jarraitua, koordinazioaren barrua, nola, eramaten dugun, centro bezela, eta proiektu eta nolabait, eta metodologiaren. Bueno, egunon, como pasa con cualquier organización, y también con los planes de estudios, están las ideas, están los recursos, el tiempo limitado, las ideas infinitas. Bueno, esto es el punto de partida. Nosotros hemos tenido claro siempre en el proceso de concepción, que entre las buenas ideas y los malos resultados, está un uso correcto de los recursos y la calibración de los objetivos que nos podemos plantear en cada momento. Si recordáis, si todos lo habéis vivido, el proceso de reforma de los planes de estudios ha sido muy ampuloso, atendía a muchísimos objetivos a la vez, y ha generado expectativas de todo orden, también sociales, individuales, también dependiendo del colectivo profesional, muy diferentes, para al final quedarse en un proceso muy, muy condicionado por los recursos disponibles. Bien, nosotros por cultura en informática, los recursos disponibles los tenemos integrados en el hardware. Esto es, no tenemos que pensar en ellos, siempre pensamos en función de los recursos disponibles. Eso por un lado. Por otro lado, somos profesores universitarios, y, por lo tanto, en el hardware tenemos también integrado el idealismo. Y, bueno, en este proceso puede ser una combinación razonable, porque, claro, yo mismo oyéndole a Monse decía, ¡jo, que bien lo hacemos! Pero, como en todo esfuerzo humano, pues, está el lado gris o menos brillante de las ideas, ¿no? Entonces, la primera idea que os queremos transmitir es, esto es un proceso que es muy costoso, muy complicado, para nosotros lo está siendo. Entre lo que nos gustaría obtener y lo que obtenemos siempre hay, ¿verdad?, mucha distancia. Pero, al fin y al cabo, lo que nos vamos dando cuenta, conforme va pasando el tiempo, es que realmente era muchísimo más difícil y muchísimo más costoso de lo que pensábamos al principio. Y que, por lo tanto, en vez de estar pensando todo el rato en lo que no conseguimos, pues aún estamos cada vez más contentos de lo poco que logramos. Es verdad que esto es una reflexión ya de persona mayor, pero es lo que corresponde a un centro que va más para los 50 años de historia que para los 25 que cumplió ya hace un tiempo. Entonces, bueno, lo que ha comentado Monse es fundamental. Claro, la coordinación parece que la coordinación fuera de papeles. Hacemos un papel, ponemos otro papel, y ya los hemos coordinado, un papel detrás de otro. No, nosotros tenemos que coordinar 100 profesores con expectativas muy distintas, como pasa en cualquiera de vuestros centros, con culturas, con edades, con áreas de conocimiento, con formación previa diferente. Hay gente que viene de ciencias, hay gente que viene de ingeniería. Bueno, somos diferentes. Y luego cada uno tenemos una trayectoria. Aquí la experiencia media de un profesor puede estar ahora mismo en torno a los 20 años de experiencia docente. Por lo tanto, no partimos de que se puede cambiar a la gente. Esto no es un punto de partida para nosotros, sino que lo que tenemos que hacer es alinear esfuerzos. Eso es lo que ha comentado Monse y que quiero decir que es importante que lo sepáis. Por lo tanto, incluso estas mismas jornadas para nosotros son un instrumento más para alinear esfuerzos. Incluso vuestra presencia aquí es un instrumento más para alinear esfuerzos. Porque muchas veces en el espejo que refleja la imagen que das hacia afuera es cuando te ves como algo que tiene personalidad propia. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa que nosotros intentamos gestionar todos los días. Dicho esto, que sería el marco general, bueno, fijaos, de ahí pasamos a algo totalmente básico, como es lo que está en la diapositiva. Y es, si estamos trabajando con el estudiante en mente, cuando le estamos planificando un primer curso o un segundo curso, habrá que hacer un primer curso o un segundo curso que sea viable. No la suma de lo que cada profesor quiera hacer. Bueno, esto es tan obvio que parece esta mentira que lo tenga que decir. Pero luego, en términos prácticos, los procesos no van por ahí. Nosotros lo que hemos intentado no es cambiar a los profesores, sería imposible. Pero sí hacerles explícitamente conscientes de qué es lo que entre todos le estamos encargando a los estudiantes. Y hasta ahí puedo leer y hasta ahí podemos llegar. Porque a partir de ahí, si nosotros insistimos en que las cosas cuadren, los profesores somos expertos en gestionar la burocracia y que las cosas cuadren. Y que la realidad no. Entonces, nosotros efectivamente tenemos unas herramientas en todos estos procesos, por ejemplo, que podemos compartir con vosotros, si alguno está interesado, como las hojas de cargas por curso. Como somos de informática, pues esas hojas de cargas por curso, pues las tenemos bien gestionadas, porque están en la web, la gente las puede cambiar dinámicamente, están accesibles. Bueno, la parte instrumental la tenemos cubierta. Claro, somos bien conscientes de que eso es la parte instrumental. Es necesaria, es imprescindible, pero luego está la propia voluntad de los profesores de ser conscientes de cuál es el encargo real que a los profesores les damos. Esto os digo porque algunas de estas herramientas, si os pueden resultar de interés, os las podemos proporcionar, pero al final el trabajo hay que hacerlo, porque si no las personas podemos rellenar los números y que los números cuadren y eso no significa nada. Bueno, primera idea respecto a las herramientas y cualquiera de las cosas que os comentamos, si os pudiera ser de interés, pues las podemos proporcionar. Y luego ya entrando rápidamente en dos aspectos, digamos, clave, y los voy a mencionar muy rápido, pues estaría una de las grandes generadores de expectativas, que fue el cambio de modelo de método docente. Como todos sabéis, era una de las grandes líneas de trabajo en Bolonia, en el proceso de reforma asociado a Bolonia. Bueno, después de muchos años de hablar de estas cosas, y cuando digo muchos años, quiere decir más de ocho, cuando nosotros fuimos a implantar el plan de estudios, lo ha dicho Monse, queríamos, o teníamos claro, que el soporte a cualquier método de docencia era el método de evaluación. Diréis, os habréis caído de un guindo. Bueno, pues pareció en algún momento que esto había desaparecido de la faz de la Tierra, parecía que los nuevos métodos estaban desvinculados de las formas de evaluación, y de lo que hacemos como universitarios, que de alguna manera es certificar unos niveles de conocimiento. Y entonces nos fuimos a ver cómo se hacía la evaluación, después de tantos años de normalización paneuropea, y resultó que la evaluación, o el propio concepto de evaluación continua, no está normalizado. En España, en el Estado español, como diría otro, no está normalizado. En cada sitio se entiende una cosa por evaluación continua. Pero es que, es más, en aquellos centros, aquellas universidades que lo han intentado normalizar, lo han normalizado de formas distintas. Pero es más, es que además, algunos los han formalizado de forma burocrática, con soporte informático, otros lo han dejado al albur de cada profesor, otros de cada centro. Es más, es que cuando nosotros empezamos la implantación del grado, la propia Universidad del País Vasco no tenía definido el concepto de evaluación continua en su normativa de evaluación. Claro, si pretendíamos integrar esfuerzos, repartir cargas, ¿cómo íbamos a hacerlo con un mínimo de seriedad si no compartíamos el concepto de evaluación? Que no nos engañemos, es al final el que determina la carga y la dedicación que los estudiantes, al menos en informática, dedican a las cosas. Entonces, bueno, hicimos un esfuerzo por normalizar ese término y la evaluación continua en particular, e incluso los propios métodos. Os recuerdo que ahora mismo, dentro de nuestro entorno, y me refiero al Estado español, hay distintas familias. Hay universidades que entienden que la evaluación continua es obligatoria y única. Esto es, que esa es la forma de evaluar. Hay universidades que entienden la evaluación continua como una alternativa a la evaluación convencional o de conjunto. Y hay universidades donde se sigue evaluando como siempre y como hay un real decreto que dice que hay que hacer evaluación continua, se hace como que se hace evaluación continua. Digamos, esas tres familias existen como universidades. Pero es que si vamos a la nuestra, encontraríamos las tres familias. Encontraríamos centros que entienden que la única evaluación es la evaluación continua. Encontraríamos centros que entienden la evaluación continua como una alternativa complementaria a la evaluación convencional. Y encontraríamos centros que siguen haciendo la evaluación de antes, pero que dicen que hacen evaluación continua porque hacen algunas cosas que ellos han decidido que permiten poner el marchamo. Nosotros hicimos un esfuerzo, nos costó prácticamente un año de trabajo definir evaluación continua. Y lo de menos es que la definición es buena o mala. Eso es lo último. Lo que importa es que después de acordarla aquí y allá con los directores de departamento, al final la acabamos aprobando por consenso en la Junta de Facultad. Y eso nos permite tener una comprensión común. Y siendo la evaluación continua una alternativa tanto como para profesores como para estudiantes, ni la única, ni por supuesto, ningún caso obligatoria, es la que a día de hoy han propuesto todas las asignaturas implantadas y además mayoritariamente escogen nuestros estudiantes. Cuando digo mayoritariamente estoy hablando de porcentajes de en torno al 90-95%. O sea que los profesores pueden proponer una evaluación continua, la proponen todos, porque la evaluación de conjunto o convencional es obligatoria en el centro. Esa la tienen que proponer sí o sí. Pero todos y todas proponen la evaluación alternativa y nuestros estudiantes que pueden optar entre las dos formas de evaluación voluntariamente escogen en un porcentaje insisto, en torno al 95% la evaluación continua como forma de evaluación. Y esto es importante porque sin ambas claro, diréis ¿qué es lo que caracteriza nuestra evaluación continua? Pues mira, como tengo poco tiempo me voy a quedar solo con dos ideas. Una que es la más costosa. Nosotros no entendemos que hay evaluación continua si no hay feedback a corto plazo al alumno respecto a las distintas pruebas que realiza. Dos, no entendemos que hay evaluación continua si el peso del examen sigue siendo superior al 40%, el peso del examen final sigue siendo superior al 40% del conjunto de la calificación y la evaluación continua. Son dos ideas muy sencillas y que se entienden relativamente bien. No es ni la verdad ni siquiera una aproximación a la misma. es aquello de lo que nos hemos dotado nosotros para entendernos. ¿De acuerdo? Y es lo que el decanato cuando presenta a los alumnos nuestro modelo presenta y los profesores cuando presentan su modelo de evaluación continua saben que tiene que acorcer y los profesores cuando hablamos entre nosotros sabemos de qué estamos hablando. Insisto, lo de menos es esta definición u otra. Lo importante es que hablemos de lo mismo en un marco acordado. Por supuesto hemos sido espero suficientemente inteligentes para hacer compatible esta definición propia con el marco normativo de la propia universidad y por supuesto con el marco normativo que engloba el marco normativo de la universidad porque esto para nosotros también es básico. Como ha dicho Monse asociado a esto desafortunada o afortunadamente hay unas exigencias de coordinación muchísimo más fuertes. ¿Por qué? Una cosa que todos y todas sabéis y es que los procesos de queja y de maduración en torno a una asignatura del propio alumno y de la propia alumna se acercan mucho a los procesos de evaluación. ¿Qué pasa en los modelos convencionales? Se desarrolla el curso con mayor o menor satisfacción por parte del estudiante pero para cuando se da cuenta que está el acuerdo o desacuerdo ya le han puesto la nota y está otra cosa mariposa con lo cual ya le resulta poco práctico ni quejarse ni hacer nada. Claro, nosotros con este modelo lo que nos hemos encontrado estos años y esto es una realidad es que los alumnos en algunas asignaturas incluso en algunos grupos para cuando llevan un mes o un mes y medio de clase pues van a los coordinadores de curso o van al decanato a decir esto no puede ser esto no se hace conforme a como estaba acordado no nos han dicho las pruebas estos profesores aquí hay mucha carga eso es un problema real que inevitablemente se presenta con este modelo y que además inevitablemente uno tiene que anticiparse para estar en condiciones de gestionar esto es tiene que tener una capacidad de respuesta institucional ¿por qué? porque si no inevitablemente también los procesos de evaluación continua se pueden burocratizar de manera ingestionable con las reclamaciones de los estudiantes o yo consigo alinear a todos en una comprensión razonable o lo que tengo es oye no me ha dado la nota para 7 días después del examen del tal oye que la nota quiero reclamar la nota que me ha puesto en la prueba del 10% oye quiero reclamar la nota que me ha puesto en el laboratorio del 5% que hicimos el viernes oye la nota no me gusta y además me la dio 15 días después oye en el primer día de clase me dijo que iba a evaluar al 73% para el 18 de marzo y resulta que lo ha hecho para el 68% nosotros por eso también guardamos un elemento de gestión básico en la gestión de evaluación continua y es que el alumno o la alumna puede decidir no inscribirse en evaluación continua aunque haya sido evaluado parcialmente en evaluación continua esto es puede empezar el curso en evaluación continua pero solo vamos a decir consolida su voluntad de ser evaluado en evaluación continua cuando ha recibido ya el feedback del 60% de su calificación este es uno de las cosas más dolorosas para los profesores o más chocantes porque dicen después del esfuerzo que he invertido con esta persona y ahora que ya estaba a punto de suspenderle ahora resulta que puede renunciar a la evaluación continua no, lo he dicho con un poco de sentido del humor pero claro dice hombre esta persona me ha estado dando trabajo hasta el 60% pues ahora que sigue en evaluación continua y hay otro que al revés que le gustaría poner la prueba dice yo les hago un examen a la segunda semana y si no lo superan ya está suspendido en evaluación continua y hay otros que dicen no, no yo hasta el último día 21 de diciembre Santo Tomás no les doy que entre 100 profesores os podéis imaginar desde A a menos A todo el rango ¿de acuerdo? lo que nosotros siempre hemos desde el punto de vista de gestión y de coordinación es como hay un marco sed todos conscientes de que existe un marco y vamos a intentar jugar en ese marco porque a todos nos va a ir mejor ¿vale? eso como idea una y luego respecto al tema de las metodologías continuas vamos a decir lo que podía ser metodologías basadas en proyectos metodologías activas etcétera que todos habéis oído hablar de ellas para nosotros había un caramelo de difícil digestión y es parecía en algún momento que lo que hacíamos hasta ahora no incluía esas formas de hacer docencia y que había una especie de Rubicón donde ahora íbamos a empezar a hacer las cosas bien bueno la mayor parte de los profesores del centro y yo creo que muchos de los centros pasará también dice si es que nosotros estas cosas ya las veníamos haciendo en una u otra medida es más nosotros teníamos el convencimiento práctico del que no lo has hecho nunca ya le puedes discursear con todos los beneficios de estas nuevas que no va a los 55 años a levantarse diciendo haber visto la luz gracias a los decretos y a las normativas no ya se venía haciendo lo primero que tuvimos que hacer es digamos recoger los platos rotos que determinadas iniciativas institucionales habían producido diciendo tú si haces métodos innovadores tú no para decir en este centro no aceptamos la definición externa de lo que son métodos innovadores o no lo son sino tenemos nuestra propia definición y además es integradora de aquello que acepta entrar en las reglas del juego y esto nos costó nuestro diálogo con el SAE y a veces ciertas incomprensiones pero lo tuvimos claro porque ponernos de acuerdo con la institución llevaba ponernos en contra a una parte muy significativa del profesorado del centro entonces una vez que hicimos una definición integradora eso sí lo que hemos querido es aprovechar lo que nos ha venido desde fuera y por supuesto incorporar siempre equipos docentes y en un marco de coordinación equipos docentes quiero decir que no sea un profesor sino que sean el grupo de profesores de una asignatura los que incorporen la asignatura a las metodologías activas y luego que sea coordinado para que no haya n proyectos por ejemplo el primer cuatrimestre primero y ninguno en segundo entonces lo que hemos hecho es una aproximación muy muy pragmática que yo conozco la de otros centros que en su caso es mucho más adecuada pero es la que hemos podido hacer es una asignatura con metodologías basadas en proyectos por cada uno de los cuatrimestres de primero y segundo de forma que después de cursar toda la obligatoriedad tuviéramos la seguridad de que todos nuestros estudiantes habían tenido la posibilidad de participar en cuatro asignaturas que incorporaban la metodología basada en proyectos sin que esto sea merma ni perjuicio para que el resto de las asignaturas que no siguen esa metodología que ya sabéis que es muy específica pues no puedan estar utilizando metodologías activas que de hecho lo están y nosotros en el centro así lo reconocemos con estas jornadas y en la medida que siempre tenemos ese margen ¿no? Simplemente comentaros estas ideas que ya creo que es más que suficiente y como os ha dicho Monse y yo también cualquier cosa que os pueda interesar pues estamos a vuestra disposición para aclarárosla o para proporcionaros las herramientas de que disponemos en este momento Millasquer con la nota de selectividad o la nota de entrada por hacer una idea más completa ¿de cuántos estudiantes estamos hablando? ¿primero, segundo, tercera? A ver nosotros de mismo grado pero ¿cuántos grupos? 120 dos grupos Euskrad y Castellano 120 de nueva entrada con un porcentaje de repetidores significativo en primero lo que te lleva a unos grupos que las asignaturas más suspendidas pueden llegar como máximo estamos hablando en este momento 80-90 alumnos como máximo pero con unas cifras muy razonables a nosotros digamos hemos pasado de un centro que tenía una entrada de 360 alumnos en primero y seis grupos en los años 90 a un grupo que tiene a un centro que tiene una entrada de 320 y 140 y dos grupos en primero y con la distribución pues claro el mismo modelo horario que ha comentado Monse, etc. es viable en estos números esto forma parte de un contexto mayor y es que hemos pasado de una universidad del País Vasco que ofrecía la titulación de informática exclusivamente en la facultad de informática a una universidad que la ofrecen los tres campus ¿de acuerdo? entonces incluso el primero y segundo grado de ingeniería informática de gestión de sistemas de información se da en Bilbo y se da en Vitoria que son comunes aunque son grados distintos primero y segundo tienen el mismo plan de estudios entonces y luego ya el segundo y tercero pues las cifras bajan mucho porque como ahora estará contando precisamente Agustín el decano tenemos unos porcentajes de abandono en primer curso en torno al 40% pero hay que ver la nota de entrada es la nota de entrada de matemáticas es así que a pesar de todas estas cosas a ver muchas de estas cosas las hemos hecho en un cierto sentido de bueno hay que hacer algo quiero decir que es más difícil introducir cambios en organizaciones que están estables y que incluso van a más haciendo lo que hacen esto es una realidad que vamos forma parte de la definición esa de contexto nuestros profesores esto lo aceptan con cierta resignación en la medida que desde el decanato hemos repetido oye esto es lo que hay y que conste una cosa que cuando digo 40% de de abandono en primero no estamos en nuestro pico histórico quiero decir también la transparencia se habla mucho de transparencia pero la transparencia es transparencia no hablar de ella nosotros muchas veces decimos no puedes comparar el perfil de alumno que tienes en magisterio mismo que ahora están contentísimos que históricamente tenían un perfil de alumno muy diferente y ahora están asombrados con los resultados que obtienen o el que tienes en medicina al perfil de alumno y alumnas que tenemos aquí que te vienen con un uno y con un dos en matemáticas y están entrando en ingeniería y tienen cuatro asignaturas de matemática en primero es que el castañazo que se dan es tremendo viene gente de letras entonces el perfil de entrada es el estudio que estamos haciendo y que explicaba Agus en otra charla ¿a qué te refieres? a ver el alumno todo alumno con la prueba de gestión y no sé qué el artículo dice que si eres deportista debites si eres político si trabajas en los segundos tú puedes agarrarte la prueba final porque como tú también has dicho la universidad habla de tres formas de la prueba la continuada la mixta y la continuada la tradicional y la mixta luego otros deciden hacer la continua evaluación que no se me apunta que el orden de factores se te da producto bien en todas estas variedades nos dicen prueba final X alumnos con estas características en este caso si ellos renuncian a la evaluación continuada se supone que lo que vale es a prueba final independientemente de matizando que prueba final es solo una parte nosotros le llamamos pues el término es evaluación de conjunto la evaluación de conjunto incluye una prueba final pero en función de las características de la asignatura no tiene por qué ser exclusivamente el único contenido vale y la normativa que comentas bueno yo he estado en reuniones que ha habido mucha discusión sobre esto se ha ido aumentando en ese paréntesis las opciones pero siempre está el u otros siempre y eso nunca lo quitan que da la opción a que hay centros que entienden que todo el alumnado tiene derecho a la prueba final y así lo entienden muchos alumnos de hecho nosotros fuimos muy prácticos en ese sentido desde el principio sabíamos porque hemos tenido muchas discusiones con el equipo rectoral que el u otros se ponga o no se ponga la normativa siempre existe y al centro le habían dado muchos problemas el u otros con sextas convocatorias con convocatorias de gracia que por muy argumentadas que estaban y muy costosas que eran de gestionar internamente siempre parecía un cargo de alto nivel que decía u otros donde u otros podía ser la cosa que a nosotros nos parecía menos u otros por lo tanto incorporamos el u otros directamente y el u otros si el alumno lo pide le vamos a ofrecer simplemente porque lo pida para que no nos cuente que la abuela tuvo un ictus con todos los respetos a la abuela que tuvo el ictus o que ha tenido una lesión de tobillo lo pide y está dentro de los plazos y del marco se lo damos u otros y así el u otros queda en un marco y por otro lado como coste es muy menor y la realidad es que el número de alumnos y alumnas que se están presentando al final es mínimo eso es lo que está sucediendo soy el señor del marco sí, sí